La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. Con una carta a Cuauhtémoc Cárdenas Olorzano y que fue dada a conocer a los medios de comunicación de Morelia en voz del diputado local Uriel López Paredes, se informó de su separación definitiva junto a la de 150 personas más del Partido de la Revolución Democrática, debido a que, dijo, el militante se ha convertido en ficha de cambio en manos de las cúpulas de las corrientes internas, además de que los partidos ya se han convertido en un problema en lugar de solucionarlos. Estamos saliendo del Partido de la Revolución Democrática, somos compañeras, compañeros de varios municipios del Estado y consideramos que los partidos, todos los partidos se perdieron, los partidos ya no son parte de la solución de los problemas de Michoacán y de México, sino al contrario, se han convertido en parte del problema o de los grandes problemas que estamos viviendo. Dijo, las candidaturas independientes propuestas por los propios partidos políticos son puestos que se han colocado como una figura imposible de obtener por distintos aspectos y requerimientos, tanto económicos como otros que se solicitan, aunque sí buscarán algunas de ellas, negando de se tener a como dé lugar la de gobernador. Aún así, nosotros haremos un esfuerzo por meternos en la lisa de las candidaturas independientes en el Estado de Michoacán a los diferentes puestos de elección popular. Vamos particularmente a promover la participación de la gente joven que no tiene expectativas ni en Michoacán ni en el país. Después de dos décadas de trabajo político, López Paredes afirmó el documento de su separación del Instituto Político lo hará llegar este mismo día al PRD, añadiendo en próximos días se creará. En unos 22 días, un mes quizá, estemos formando una asociación civil aquí en el Estado de Michoacán para meternos, insisto, a la lisa de las candidaturas a los diferentes puestos de elección popular. El legislador, que con anterioridad ya se había separado de la bancada del Sol Azteca en el Congreso del Estado, reiteró esta decisión fue también porque ya no se permite trabajar en unidad. Además de señalar, Michoacán vive un momento histórico, pues no hay Estado de Derecho. Michoacán vive quizá el momento más difícil de su historia. No hay Estado de Derecho. La marginación, la pobreza, el desempleo y la violencia agudizan la desigualdad, conculcan las libertades y pisotean la dignidad de la persona humana. Ante ello, las dirigencias del PRD no procuran la unidad interna ni ofrecen alternativas de solución a los grandes problemas de los michoacanos. A lo sumo, balbucean posiciones contestatarias a destiempo. Concluyó, el debilitamiento de la organización política más importante de la izquierda, su menguada productividad electoral, su ausencia en la mayoría de las entidades, tal vez lo lleven a la derrota de las elecciones de 2015, de quien dijo, el abanderado sin duda será para él Silvano Aureoles Conejo. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.